bueno chicas por como hemos dicho ahora nos vamos a hacer esta bursera esta yo la tengo aquí hecha en negro no veis con dos bolitas colgando que se llevan mucho ahora los colgantes y bueno yo las tengo unidas pero bueno vosotras pues podéis también hacerlas separar no vais separando las bolas y se queda también muy coqueta pero bueno ya como a gusto del consumidor ok yo la mía es así pues la vamos a hacer en gris para que nos quede bien con el collar que hacemos hemos cortado un trocico de lazo gris tenemos 10 bolicas 10 bolicas de las que nos han sobrado entonces pues hacemos eso vamos a ir metiendo las bolicas ya sabéis que nos tenemos que ir a ayudar de un de un palillo un palillo mejor por lo menos yo el collar lo he hecho mejor con el palillo cuesta trabajo pero bueno a ver si nos sale toda de un tirón si no se hace el vídeo muy pesado vamos metiendo las bolicas poco a poco despacito siempre corten y que corta un lazo de más o sea más largo por qué este no entra porque siempre se estropean las puntas y entonces pues como luego habrá que cortar las puntas pues así si vamos justo de lazo luego si vamos a tener un problema voy a enseñar que no quiere que no quiere entrar cuando lo tengamos difícil también con la ayuda de un alfiler como antes os he enseñado con el collar pues también podemos ir sacando como si fuéramos a comer caracoles que por cierto a mí los caracoles no me gustan y sin embargo una vez que estuve en francia comí los caracoles de allí los rellenos que me quedé muerta cuando vi los caracoles son gigantes madre mía gigantes que buenos que estaban esos caracoles madre del amor hermoso increíble increíble porque van relleno con la mantequilla ese gustico de mantequilla cuando los sacan del horno y los chupas con esa mantequilla derretida guau vivan las calorías vamos qué cosas más buenas yo me quedé muerta alucinaba yo con los caracoles que riquísimo pero bueno es que no sé nosotros tenemos fama de la dieta mediterránea mucha dieta mediterránea yo misma se supone que soy de la tierra del tomate o sea yo soy de murcia no de mazarrón y bueno mazarrón antes ahora no pero antes eso del tomate era vamos una exageración lo que había de tomate y de empresa ahora la verdad que bueno tampoco trabajo ningún lado las cosas como sea bueno pues ya lo tenemos todas metidas tenemos que sacar dos que son las que nos van a quedar para las puntas y como es muy largo el cordón pues vamos a cortar damos un trocito por ahí y otro por aquí a ver cómo esto nos queda ahora digamos que una vez que nos vamos a cortar un poquito más ya está hacemos unos nudos ah bueno por lo que os estaba diciendo nosotros aquí no hacemos muchas cosas con el tomate lo típico vamos la ensalada los fritos de magro de pollo conejo cosas de esas con tomate los sofritos de los guisos y vamos y poco más sin embargo la primera vez que yo estuve en francia me comí unos tomates rellenos que estaban de muerte pero es que en holanda hacen una sopa de tomate bueno que eso está para chuparse los dedos a mí me encanta y sin embargo aquí no lo hacemos que yo sepa nadie sabe hacer una sopa de tomate para que vosotros veáis que luego decimos hay es que la comida mediterránea nuestra dieta mediterránea bueno ahora resulta según la televisión que la dieta mediterránea no es tan buena pero bueno bueno pues ya la tenemos terminada vamos a centrarla así ya la tenemos centrada esta si queremos pues la podemos poner abierta entonces pues pues separamos las bolicas así y ya está y cogemos y nos la anudamos otra vueltecita y ya está ya tenemos nuestras pulseras así que se vea mejor la negra y la gris muy muy sencillo y muy y vamos a mí me gusta mucho se ve muy modernica muy bonita ¿verdad? y con los colganticos que ahora se llevan tanto los colganticos bueno pues nada chicas otra cosica más que ya hacía tiempo que no hacía manualidades ah es deciros que mira me ha traído mi amor alambre de color negro y plata así que mañana haremos cosas en negro y en plata ¿vale? venga nos vemos hasta luego y 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